En el que se hacen por manos por separado, el foco va a estar en un metacarpo, en el otro, el foco va a estar entre los dedos. ¿Por qué se diferencia esto? Básicamente, le comentaba uno de los médicos hoy, porque no estamos acostumbrados a buscar calcificación en imágenes radiológicas. Por lo menos a mí nunca me enseñaron a buscar calcificación en imágenes radiológicas. Las aprendí después. Entonces, obviamente mi ojo tampoco está tan preparado para la búsqueda de calcificación. Entonces, la técnica de adragado es manos, placa de manos, que pueden ser juntas o separadas, y la de pelvis, que es una panorámica de pelvis que tiene algunas acepciones, que tiene que incluir algunas partes del fémur y demás, pero con una simple panorámica de pelvis uno puede saber. Y la de caupila, que es la técnica de la placa de columna, lumbar, de perfil, que nos va a permitir ver también calcificación. Con estas imágenes, ellos hicieron los dos estudios, Ocerce 1 y Ocerce 2. Teresa Dragao, que es una portuguesa, ya en el 97 usaba la radiología para la búsqueda de calcificación vascular, y yo recién creo que en el 2002 empecé a aplicarlo. O sea, pasaron casi un montón de años y no sabía y desconocía que eso se podía hacer. ¿Qué dicen? En el primer estudio, en el Ocerce 1, en pacientes incidentes en diálisis, ellos vieron que las mejores técnicas, como eran pacientes en diálisis, son las de Adragao. ¿Por qué? Porque el caupila ve básicamente lo que ve población general, que es el fumador, el tabaquista, el dislipénico y demás. Entonces, supuestamente para ellos, la mejor incidencia son las de manos, porque ven todo lo que es el árbol pequeño y la de pelvis, porque ven otras regiones que tendrían correlato con la íntima. Inclusive, si uno tuviese que optar, yo optaría básicamente por la de mano, después eso lo podemos discutir, mucho más que por la de pelvis, porque estaría más asociada al filtrado glomerular y a la caída del filtrado, que también nos ayudaría a pensar en que estas calcificaciones tienen más que ver con los trastornos urbicos. En este estudio, en el Ocerce 2, en donde ellos corren y sacan el ojo de la población en diálisis, y la pasan a la población, no en diálisis, pero con estadios 4 y 5, vieron que el escor de adragao, que incluye manos y pelvis, y la denominación es esta, incluye, obviamente, las ilíacas, femorales y digitales. El escor de caupila, cuya denominación es KS, incluye ahorro. Y para finalizar, es lo que yo estaba comentando recién. Básicamente, que con un caupila mayor de 6 y un adragao mayor de 3, no varía de acuerdo al estadio. O sea, que el paciente puede llegar, básicamente, por un montón de prevalencias preexistentes, y uno le hace la radiología y puede ya venir calcificado previamente. En cambio, la de mano está mucho más asociado, cuando el escor es mayor de 1, a caída de filtrado y va a tener más repercusión en nuestros pacientes. Obviamente, tanto el caupila como el adragao mostraron una correlación con la edad, porque tiene que ver con la íntima, y la de mano, mayor correlato con lo que tiene que ver con la PTH, o sea, con el incremento de la PTH y el filtrado. Y obviamente, otros factores que en concentración de fósforo, presión diastólica, midieron todo eso. Rápidamente, objetivos, normalidad, después uno puede discutir entre lo que debemos y lo que podemos hacer. Generalmente, las normativas, Kadochi, que se las Kettler las publicó ahora, que se hicieron en marzo del 2012, dicen, siempre hace lo normal. Yo creo que eso es casi imposible, ¿no? Calcio, valor normal, fósforo, valor normal, PTH, ellos hablan de dos a nueve meses, dos a nueve veces, ahora quieren entre 300 y 600, o sea, bajan más, y después uno puede discutir o no cuál es la incidencia en nuestro país, y hacer en función a lo que pasa en nuestro país. Obviamente, esto es lo que yo les comentaba recién, que son las recomendaciones, K digo, que se describieron en España en el 2012, y que se publicaron recién ahora, que hay que tratar de llevar a valores de normalidad. Yo vuelvo a insistir, no creo que sea tan fácil en nuestra población, tampoco, porque no tenemos mucha información que es lo que pasa. ¿Cuál es el pull, esto para terminar? De fósforo a nuestros pacientes, sabemos que nuestros pacientes, generalmente, si no son anúricos, y si tienen diuresis residual, no tienen buena excreción de fósforo, por lo tanto, se comportan como tal. Básicamente, tiene una incorporación muy alta de proteínas, porque se la pedimos, y eso conlleva un incremento de fósforo, ya sea, digamos, de alto valor biológico, usado en lo que sean vegetales o animales, proteínas de animales o vegetales. Básicamente, se absorbe todo eso a nivel intestinal. La diálisis solo remueve entre 2.400 y 3.000. Si yo hago una proporción de lo que un paciente recibe por fósforo por día, un promedio son más o menos unos 1.000 miligramos de fósforo por semana, son 7.000, contando el fósforo visible, que sabemos que come. Al menos el que está cuantificado en la dieta, el resto va quedando, va haciendo balance positivo. Y obviamente, después, la discusión es cómo quedar. Bueno, fenómeno de quelación, todos sabemos que se usa el intestino como lugar de cero absorción de la droga y acción del producto para eliminar el fósforo que se incorpora con la dieta. Y estas son las variables entre lo que necesitamos y lo que pasa. El paciente siente que toma muchos medicamentos y no lo toma. Le damos el quelante, cualquiera fuera de él, y pensamos que está quelando y no lo quela porque toma 18 pastillas. Bien. ¿Cuáles son los tipos de quelante? Los quelantes de fósforo se utilizan en todos los pacientes. Con un fósforo igual o mayor de 5, se puede discutir. ¿Cuáles son? Y la división es clara. Cationes de calcio, carbonato, acetato, citrato. Cationes con magnesio, carbonato de magnesio. Los de metales, hidróxido de aluminio y lantano. El hidróxido de aluminio está en Argentina, el lantano no lo tenemos. Polímeros no absorbibles, las formas de ese Belamer en carbonato y clorhidrato. Durante muchos años usamos el clorhidrato y últimamente estamos usando la forma de carbonato. Los inhibidores de la NAPI, que es la colestilal, la nicotinamida. ¿Se acuerdan de la NAPI que era la bomba que metía el fósforo adentro? Y los de hierro, que son los últimos, que son los óxido y hidróxido de hierro, que tienen desarrollo, que se están usando y que tendrían otros beneficios como la absorbancia de hierro asociado a la quelación y demás. Creo que nos va a faltar un par de tiempo para poder usarlos. Nuevos quelantes, de forma masticable. ¿Y cuál es la capacidad de quelación de cada uno de ellos? Esto es importante. Sabemos que el carbonato de calcio y el acetato tienen un coeficiente de quelación de uno contra el que mayor capacidad de quelación tiene, que es el carbonato de lantano. El hidróxido de aluminio es efectivísimo como quelante, pero bueno, uno después puede discutir qué pasa, no tanto con los pacientes con el aluminio como se pensaba antes, sino con aluminio en el hueso. Y el carbonato de C.B. Lamer tiene una de las menores capacidades de quelación, pero tiene obviamente la certeza de que no se absorbe nada de calcio. Bien, ¿puedo presentar los casos clínicos ya o queréis que hablemos? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí? Digamos, se va bien en la hora de su turno. Si no debes tener casos clínicos, como vos quieras. ¿Pasamos a los casos clínicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta para hacer? Puede ser que no se haya entendido nada, que se ha hablado muy mal. Bueno, básicamente esos tres casos, no los voy a aburrir porque lo importante de estos tres casos no es la parte que se lee, sino la parte de imágenes. Yo acá traje tres casos con imágenes radiológicas, son dos de mi centro, porque participamos... Creo que va a ser mejor, ¿no? Porque participamos de un protocolo con el Hospital Italiano sobre... Queríamos hacer muy parecido a lo que se hizo en el Hacerse 1. Creo que ustedes participaron también, ¿no? No sé... No, no, del que hizo la gente del Italiano. Que participamos todos, entonces hubo que hacer determinación radiológica en nuestros pacientes y para que tenga una lectura más clara, lo que una de las premisas era que tuvieran cierta determinación en la prescripción que incluya manos separadas con tal y tal cosa y que a su vez fueran digitales. Por dos motivos. Primero porque son más económicas, al ser digital no hay impresión de Kodak, por lo tanto hace que la radiología sea más económica y como tampoco, en lo personal, no tengo experiencia en la lectura de calcificación, me permite ampliar y disminuir el tamaño en una pantalla de computadora. Un paciente se muere, verán que no soy tan buen nefrólogo. En primer caso, su nombre es 64 años, un paciente cuyo antecedente es una enfermedad renal crónica de etiología desconocida, hipertenso de larga data, 10 años aproximadamente, derivado del Hospital Carrillo en el 2011. Su inicio de diálisis era 2005, o sea, yo lo recibo 6 años después de su primer inicio de diálisis. Según relato del equipo que lo derivaba, era un paciente que tenía muy mala adherencia al tratamiento, todo lo que eso conlleva, incumplimiento con la medicación, dieta en líquido y la ganancia de líquido interdiálisis. Desde su inicio se corroboró hiperparas secundario severo con PTH mayores de 1000, por falta de respuestas análogos de selectivo de vitamina D, y porque el financiador no lo permitía, se indica obviamente la paratiroidectomía, el paciente se niega, bajo ningún concepto, lo firmó creo que hasta en la baldosa del baño del centro de diálisis, y obviamente empezó a estar cada vez peor. En septiembre de 2011 comienza con tricitopenia, yo lo anoto a esto, no como un dato para que tenga que ver con lo que estoy describiendo, sino que yo en un primer momento pensé que su refractaridad a la anemia era por el hiperpara, y después empezó a modificar las otras dos serias. Siempre comienza con diaricizar, extras, por presentar hiperfosfatemia se solicita rembela, no se consigue tampoco, pero los valores de fósforo, fíjense, que son de 4,9 a 5,6. Si uno lo ve en un ex del mes que corresponde a los pacientes, tampoco se expresaría demasiado. En marzo del 2014, hace más de un año, el paciente hace una obstrucción de la FAB, se le coloca un catéter transitorio, presenta, posterior a la colocación del catéter en el lugar perioperatorio de recuperación de un catéter, que es 20 minutos, convulsiones, ingresa, terapia y se muere. Estas son sus radiologías de manos, no sé si alcanzan a ver. Tienen calcificación en los cuatro cuadrantes. Básicamente la técnica de adragado de manos, lo que uno hace es dividir en cuatro y usar como en cada uno de los cuatro puntos, donde uno detecta calcificación ya es un punto, la mayor calcificación es cuatro, obviamente este paciente tenía cuatro en cuatro. Si yo les comentaba hace un rato que la de manos habla de incidencia y correlato con la íntima, es probable que las coronarias de este paciente hayan estado también calcificadas. Fíjense en la fístula, como está toda calcificada. ¿Alguien conoce el programita nuevo que sacó la gente de Sanofi para la determinación radiológica? No, empezaron a usar, después sí, se los muestro si les interesa, para hacer la suma de eco. ¿Alguien respecto a la influencia puede tener la fístula ubicada en el mismo lugar donde detiene la mayor parte de las calcificaciones? ¿Has oído algo sobre que el deporte adragado puede estar falsamente magnificado a su cuantificación por respecto de la fístula ubicada? No, no lo vi, pero calculo que sí, de hecho, se debería comportar como si fuera... ¿Ese paciente parecería como que él tuvo una fístula por lo menos...? No, esa era la fístula, esa era su fístula, pero calcificada. Yo creo que es un factor importante también para la reconciliación... ...del resto, exactamente, puede ser, puede ser. ¿Quieres verla? Esta es la contralateral. Tiene muchos años de ser relectrónico, miren la cadencia del hueso, sí. Pero la característica de que tienen estos agujeros, que pueden ser de hiperparacos, que también pueden ser de amiloidosis. ¿Sí? Se ve la calcificación de la acudidad, la radial, acá lo mismo, la radial y sobre todo la acudidad no se ve. Pero llama la atención, y por eso volví atrás, y quería ver esto, ¿no? El carpo. Si ustedes se acercan a ver que tienen un montón de agujeros, que pueden ser bien de hiperparo, de bien de hiperparo, de hiperparo secundario, pero las lesiones de carpo mucho más están asociadas a amiloidosis. La tricitopenia, y por eso lo vine a buscar, que no tuviera una enfermedad hematológica previa. Que no estuviera de... Digamos que la desarrolló después del radiálisis, ¿eh? En pobredad, no sé, cualquiera de los... Mielodiplásicos, la camapatía, pirula, ¿está? Porque llama la atención, en el carpo, que haya imágenes osteolíticas. Las imágenes de hiperparo secundario raramente se ven en el carpo. Y esto lo habíamos visto hace muchos años con su de mamá. Es un trabajo que hicimos con el doctor Iotti, del CEMIC, ¿sí? De síndrome del túnel carpeano, de cirugía del síndrome del túnel carpeano. Que correlacionaba perfectamente bien con las imágenes unilaterales en carpo y en huesos largos de amiloide renal. Ojo, ¿eh? Yo acá pienso que por ahí con la tricitopenia no tenía otra gama patía. ¿Qué influencia tiene la calidad de la placa radiográfica? Porque estos son métodos semi-cuantitativos y la cuantificación depende de la sensibilidad del método que estamos utilizando. Muchas veces la calidad... Nosotros recibimos placas radiográficas de muchos lados que a veces no se ve el hueso. Si vos no sabés si no tiene hueso o realmente se acarra aterrar. Sí, sí, sí. Porque es el espacio. No, lo que yo creo... Los métodos de Adragao son pilas, que son dos métodos... Los métodos poco sensibles y semi-cuantitativos. La cuantificación de lo que están buscando va a depender mucho de la calidad... De la imagen. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Como así también es caupila de la preparación que tiene que tener abdominal para evitar su depresión de gases. No, no, lo que pasa es que, bueno, es lo más barato que tenés. No, 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 sin descalificar... No, totalmente, totalmente. Al contrario, no deja de ser semi-cuantitativo, poco sensible, pero sí, yo creo que si hay calcificación, está. Y si no la ves, no la descartás. Eso está clarísimo. Vos podés tener una imagen y no tenerla. Eso es para decir si no. Si no. Si yo estoy diciendo 3, 4, 5, 6... Ah, totalmente. O 6, 6 y 4... El número, el número. Bueno, pero con respecto al caupila, que tenga 8 o que tenga 12, básicamente no. De 8 a 12 no hay mucha diferencia. Ni siquiera 24. Pero de 2 a 20. De 2 a 20, sí. Igual el estudiante de Boris, que le dicen, que tengas un punto en la mano, ya te va a dar la mortalidad y que pase el paciente. 92, 4 o 5. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Totalmente. Sí. Por eso ya fue un punto. Exactamente. Ya, ya. Por eso creo que uno pone una placa de mano por ahí siempre que sea la técnica, ¿no? Por eso las digitales son mejores que las que tienen empresas. Y nosotros recuerden, igual que vos debés acordar y vos también, Gustavo. Y vos también, quizá. Y los que somos más grandes se acuerdan, sí, pero acá los colegas se deben acordar que cuando pedíamos placas de mano, ¿en qué la pedíamos? ¿En qué tipo? En placa mamográfica, porque el granulito que permite ver es mucho mejor. O sea, la dispersión de las partículas que van a ser impactadas por los rayos X es tan pequeñita que la discriminación, la posibilidad de ver es mucho mejor. Muchas veces hoy en día, aún si no tenemos una buena placa digital que es muy barata y el paciente va a traer una placa horripilante, ¿sí? Y a lo mejor uno en esos lugares puede pedir, porque placas de mamografía, en un lugar donde hacen a veces radiografía para todo, por ahí hay un mamógrafo o una, pueden usar una de esas placas de mamografía. Por eso también... Las primeras, ¿se acuerdan que veíamos todo lo que es el hiperparas secundario? Porque si ustedes quieren ver los huesecitos de la mano que no sean el carpo, sino que sean las falanges y las presiones en las falanges y las presiones tempranas, más allá de las calificaciones quinterosas que se ven divinas, era una de las formas de verlas, se dice, en las placas mamográficas. ¿Puedes hablar? ¿Estás la pregunta? ¿Estás la pregunta?